En la semana más, en la cual se observa un descenso de casos, menos de 200 casos detectamos durante estos últimos 14 días. Recordemos que los casos que se confirman en los últimos 14 días corresponden probablemente a los casos que son activos, o sea que son las personas que podrían contagiar, y durante estos últimos 14 días se detectaron menos de 200 casos en la provincia. Esta situación al global de casos es muy similar a lo que se observaba al inicio de la pandemia, mayo del 2020 aproximadamente, y tenemos ese número de casos que viene y continúa todavía descendiendo. En relación a los casos que ingresan a terapia, son aquellos casos considerados graves, también se observa el mismo comportamiento, el número de casos o el promedio de ingresos diarios a las terapias también viene disminuyendo. Y lo mismo ocurre con los casos graves. En la curva de abajo lo que vemos son los fallecidos, con su pico máximo en finales de mayo, principios de junio, cuando fue la segunda ola que predominó la variante gamma y la variante alfa en nuestra provincia. Desde ese periodo también los casos, tanto los leves, los moderados, los casos graves como los fallecidos, continúan en decenso, y como decíamos en la videoconferencia anterior, algunos días ya no se confirman casos de COVID fallecidos en nuestra provincia. El único departamento que ha tenido más de 50 casos y que se lo puede evaluar fehacientemente con estos indicadores epidemiológicos es Paraná, que continúa con un riesgo bajo. Los demás departamentos, todos, se han mantenido con menos de 50 casos en los últimos 14 días, con lo cual estos indicadores hay que evaluarlos con precaución, por lo menos durante este periodo. También vamos a hablar en relación a lo que tiene que ver con el avance del plan rector de vacunación en nuestra provincia. Al día de hoy, a la fecha de hoy, ya llevan aplicadas en su totalidad más de 1.500.000 dosis en nuestra provincia. Esto son primeras y segundas dosis. En relación a las metas que se han pautado para poder avanzar en los objetivos del plan rector de vacunación. La meta principal que es vacunar a los mayores de 18 años. Hoy tenemos de cada 10 enterrianos que han iniciado, de cada 10 enterrianos, 9 han iniciado su esquema de vacunación y 7 han completado ya su esquema de vacunación.